Oe, oe DJ, oe DJ, déjsela ir Oscar Danilo, de Martín Amero en Nicaragua Ajá, con el rayito de luz A, rararíquela primo, iluminándolas Co, 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 zapora chinamo, zapora chinamo Traigo este ritmo caliente con toda mi mente Esta noche se puso de mente, moviendo su cuerpo presente El ritmo se mueve en la costa, y lo bailan las negras preciosas Y lo es muy caribeño, pa' la gente que no tiene sueño Dale mamita, prendelo, pega su cuerpo, pégalo Quiebralo rico, quiebralo, más pegadito, pégalo Dale mamita, prendelo, pega su cuerpo, pégalo Qué rico, qué rico, quiebralo, más pegadito, pégalo Oscar Danilo, con el rayito Ay papi, qué rica mosca Que baila toda mi mente, esta noche se puso de mente Y moviendo su cuerpo presente El ritmo se mueve en la costa, y lo bailan las negras preciosas El estilo es muy caribeño, pa' la nena que no tiene sueño Dale mamita, prendelo, pega su cuerpo, pégalo Quiebralo rico, quiebralo, más pegadito, pégalo Dale mamita, prendelo, pega su cuerpo, pégalo Quiebralo, más pegadito, pégalo Muévelo Dale mamita, prendelo, pega su cuerpo, pégalo Quiebralo, quiebralo, más pegadito, pégalo Dale mamita, prendelo, pega su cuerpo, pégalo Quiebralo, más pegadito, pégalo Más pegadito, más pegadito, válido para toda la gente, maca paderas de Nicaragua Así con el registo de... De mes, 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 man, Karina Y, de ma derecha, me dice una delito Nicaragua El más... El DJ, más cumbia en velo Están con todos ustedes Más jugada Gracias por ver el video.